En el mundo existe una gran variedad de ideas empresariales. Algunas son gigantescas, otras pequeñas, unas unipersonales, otras combines de empleados y un sinfín de variables con todas las combinaciones que podamos imaginar. Pero todos estos proyectos tienen algo en común, el dinero. Y no amigos, en este caso en concreto no estoy hablando de los ingresos o los beneficios que pueden tener estos modelos de negocio, sino del paso previo. El dinero es necesario para que estas ideas adquieran forma y serán una realidad tangible, la inversión. En términos aplicados al mundo económico, la inversión se define como colocaciones de capital en actividades comerciales o civiles con la finalidad de alcanzar un rendimiento económico. Con este concepto también se dice que cualquier persona o entidad que disponga de dinero puede invertir, lo que nos precede a que existen varios tipos de inversión. Nosotros como emprendedores, si necesitamos financiación para lanzar nuestro proyecto, podríamos encontrarnos con varias opciones como invertir nuestro propio dinero, buscar algún tipo de ayuda pública, acudir a entidades de crédito o inversores privados. En este último apartado es donde se encuentran los Business Angels, que es de lo que vamos a hablar en este vídeo. En los países hispanohablantes traducimos Business Angel literalmente como Ángel Inversor, pero yo creo que se traduciría mejor como primer inversor. Y es que se trata de eso, de una persona de ámbito privado que generalmente hace la primera inversión en nuestra propuesta de negocio. Una definición sencilla y rápida de este concepto sería que un Business Angel es una persona que aporta una cantidad económica, además de su tiempo y experiencia, a una empresa no cotizada de personas totalmente ajenas a él. Lo que es decir, que si tú quieres invertir tu propio dinero en tu proyecto, no eres tu Product Business Angel, tienes que ser una persona ajena a ti mismo. Generalmente, se suele dar en los comicios de un proyecto prometedor y suele ser de carácter más altruista que económico, aunque obviamente también se pretende ganar dinero con ello. El objetivo de estas figuras económicas es por un lado tener beneficios de su apuesta empresarial, profesional, pero también buscan ayudar a los emprendedores con talento y buenas ideas a llevar a cabo su idea de negocio con éxito. Existen varias versiones del origen de este tipo de inversor, pero la más arraigada proviene del siglo XX. Una gran crisis económica azotaba el mundo, y como en la mayoría de ellas, uno de los sectores más afectados era el mundo del espectáculo o las artes. El término nació en Estados Unidos para etiquetar a personas amantes de las artes y el mundo del entretenimiento que financiaron obras de arte en la mítica hoy Broadway con la finalidad de que estas compañías pudieran seguir operando y no tuvieran que cerrar para perderse en el olvido. Actualmente los Business Angels son una figura económica más, y están completamente arraigados en el ecosistema empresarial a nivel mundial. La evolución en los años ha traído consigo la diversificación del término, lo que ha desembocado es la existencia de varios tipos de inversores primerizos. Algunos de estos son los Business Angels empresariales, que se caracterizan principalmente por inyectar capital en el proyecto y formar parte activa desde su gestión. Los Business Angels trabajadores, que este tipo se caracteriza por una inversión de capital menor, pero a cambio pasa a formar parte del proyecto, lo que es decir, se convierte en un socio humano. El Business Angel financiero, que se caracteriza por centrarse en la rentabilidad, por lo que únicamente invertirá en la proporción de su capital, pero sin formar parte de absolutamente nada de la empresa. Y finalmente, el Business Angel consultor, que se caracteriza porque no invierte capital, pero lo que hace es formar parte de la empresa como consultor espontáneo, aportando su propia red de contactos y conocimientos. Con el paso de los años, esta figura ha ido cobrando cada vez más popularidad a nivel mundial. Esto ha provocado que en prácticamente todos los lugares del mundo, con un poco de cultura empresarial, encontremos algunos de los tipos de estos inversores. Te puede padecer que son difíciles de encontrar o contactar, porque tal vez es la primera vez que oyes hablar del tema o simplemente no conoces a nadie, pero hazme caso en que no. Hay una gran cantidad de estos por ahí. En España, donde yo me encuentro, existe un gran número de ellos. Si no conoces a ninguno, solo tienes que saber en dónde buscar. Esto tampoco es muy complicado, ya que con el mundo informatizado y globalizado en el que vivimos hoy, no necesitamos ni salir a la calle para dar con uno de ellos. Mi recomendación es que comiences buscando en webs de anuncios, ahí encontrarás algunos, pero estos no suelen ser los más acaudalados, ni tampoco los más serios. Puedes buscar también en redes sociales más corporativas y serias como LinkedIn, donde te aseguro que quedarás con algunos. Pero al igual que con las webs de anuncios, busca la profesionalidad. No le regales tu idea a cualquiera que te regale un poco los oídos, y si no lo dejo una persona seria y ha entendido en términos de tu inversión, no es tu business angel. Mi recomendación es que empieces por la cima de la montaña, es decir, en primer lugar acude a los más profesionales en serio. Total, el no ya lo tiene. Existen una gran cantidad de plataformas de business angel actualmente. Algunas de ellas se forman de inversores individuales, y en otras, son entidades de capital riesgo que escuchan ideas de posibles modelos de negocio. También puedes buscarlos de manera convencional, aunque para esto sí que tendrás que salir de casa. Acude a eventos del mundo empresarial, de coworking o lo que hay en tu ciudad, y habla con todo el mundo que puedas. Te verás acomodas con alguno. Bueno, pues ya sabes que es un business angel. Aquí es increíble que existan inversores así, que inviertan en tu idea o a veces en tu persona, sin tener nada intangible con lo que recuperar su propio dinero. Pero recuerda, no fiar de cualquiera que ofrezca financiar tu idea, busca la profesionalidad. En este mundo como en todo, existen atafadores o personas que simplemente quieren robarte la idea o el modelo de negocio que has ideado. Los buenos inversores te preguntarán por el nicho de clientes al que te quieres enfocar, tus previsiones de ingresos, si tienes un plan de negocio, tus objetivos por año y muchas más. Sabrás que es el adecuado cuando se interese más por cómo efectuar el modelo de negocio que por cómo funciona el modelo de negocio en sí. Y hasta aquí este vídeo, amigo. Recuerda que puedes suscribirte para tener más vídeos y si te ha gustado, puedes compartirlo para que llegue a más gente. Adiós.